Sigue, sigue, sigue Dile, suéltala Y yo Dile, tira, tira Y yo Pa' que hagamos el amor toda la noche Dale, juegue Y yo Oye, despertíquelo conmigo Dile, dice ¡Vamos! Hagamos el amor de tu y yo Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hagamos el amor Hagamos el amor de tu y yo Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Es el momento Que ve que el ojito es morar Que pase el amor contigo porque retroporta Quiero que te pongas ruda Quiero pídate rata de besos Ya se me sepa la boca Oye, mami, no tienes salida Oye, mi mamá, tú eres la herida De noche azul, tú eres la mejor Me da todas las besos Ya me quedes sin saliva Hagamos el amor Hagamos el amor de tu y yo Hasta que salga el sol Voy a hacerte el amor Voy a hacerte el amor Voy a hacerte el amor Oye, cabeza, repítelo No, no, no No te niegues No, no a lo que sientes No, no, no No te niegues No, no a lo que sientes No, no, no te niegues No, no a lo que sientes No, 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 no te niegues No, no, no te niegues Hoy vamos a hacerlo tú y yo Hagamos el amor de tu y yo Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hagamos el amor Hagamos el amor de tu y yo Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol ¡Ya, ya, ya! Oye, lo que sientes Vamos a hacerlo con ganas Y ese ruido por la cama No vamos a aprender Como luces de rengalas Desde la noche mami Hasta la mañana Estoy seguro que no se me apaguen las plamas Estoy más pedido Como cargota voy a llamar Solo tú y yo Vamos a hacerlo bien rico A ti te gusta beber como yo de los bellicos Sigue así Que te voy a dar un morrisco Hagamos el amor de tu y yo Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hagamos que el amor, hagamos que el amor vuelve tú y yo Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Bailando así, tú no sabes cómo me provocará Me acerco a ti, con ganas de besarte la ropa Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo la fiera, y que quedes candela Y yo voy a tocarte toda, esta noche te voy a hacer mi señora Ay, poco a poco tú verás que te enamoras Sé que tú bailas una forma que provoca Quererte besarte y tocarte toda, esta noche te voy a hacer mi señora Ay, poco a poco tú verás que te enamoras En que tú verás tú no sabes lo que revocas y necesitaste Ay, eh, eh, eh Tú eres los hombre que buscarao Llego que explica lo que mi flow, llegué relajao Ya cuando está encendida, los hombres están borrachos Y un lado que te duerme, porque te me te encacho Y cuando me entiendes, ayudo, tú sabes que se que te duerme A los rodillado, con acentilla Poco moré moro, ni de un poco de valía Así que brindar, mental, mental, mental Receptar, acero, tú ya me conoces Y también me quiero, soy muy peligroso con el maestro, soy mi mago Esta cinta está solida, no queremos mamarraco, yo voy conmigo Debo que está por alto, me dirijo a la vista con una nena que está buena Empezamos a bailar, que no es verdad, que no es buena Te diré mamita, oye como baila Rigo Si tuviera por ahí, te llevara por un ritmo a una zona Yo soy muy peligrosa, véngame tu pie, muéstrame tu arte Me gusta, mírate cuando mueves el traseo De corazón te digo mami, también te quiero Toda, esta noche te voy a hacer mi señora Y poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú bailas de una forma que provoca Tenerte besantito, tenerte besantito Toda, esta noche te voy a hacer mi señora Y poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú bailas de una forma que provoca Tenerte besantito, tenerte besantito Bailando así, tú no sabes cómo me provoca Me acerco a ti, con ganas de quitarte la ropa Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo una fiela Y que queráis candela Y yo voy a tocarte estoa Y esta noche te voy a hacer mi señora Y poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú bailas de una forma que provoca Tenerte besantito, cantes estoa Y esta noche te voy a hacer mi señora Y poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú bailas de una forma que provoca Tenerte besantito Y sigue de mediante, dale poste mamacito Que pa' todos los trasmediatos Yo te veo y tú besita Y ese barbecito Cuando tú me estás velando Cuando tú me estás moviendo Yo me estoy en lo que quiero Vamos pa' la pista, me voy a hacer con aquella mano Para que siga la ruta que también está pisando Y ese viejo en el flow Y corre ¡Eh! Y tú balas todas Esta noche me voy a hacer mi señora Y poco a poco te voy a hacer que te enamoras Y que tú bailas de una forma que provoca Tenerte, besarte y tolgarte Esa noche te voy a hacer mi señora Hay poco a poco jovenas que te enamoras Hay que tomar la dura parma y otra boca Tenerte y tolgarte